Y estaba bien lejos, después se dice, yo no tengo la entrevista, pero recuerdo claramente haber leído que Pinochet se ufana alguna vez, es decir, yo sabía antes que los peruanos del golpe de estado. Ah, sí? Claro, porque se da en Tacna, si no hubiera ligado, de repente ya estaba conversado de que se vaya para Chile. Ah, claro, tú crees que si no resultaba, si no era exitoso el golpe, Morán, el juez, no cruzaba la ponte. Pero no fue una actitud valiente a hacerlo en Tacna, ¿no? Tiene el cierto asidero. Claro, no, porque la gente lo interpretó luego que fue un gesto patriótico, ¿no? Y que por eso lo hizo en Tacna, la ciudad heroica. Pero al contrario, los historiadores coinciden que había un plan de recuperar Arica y Tarapacá. Eso, si lo sabemos por quienes han recogido la historia, ¿no? Ahí no hay discusión. Ahora, este, Velasco confiaba, y supuestamente Morales Mermúdez era su alfil para lograr ese propósito. La guerra estaba programada, no recuerdo exactamente la fecha, y Morales Mermúdez la posterga. Morales Mermúdez convence a Velasco de postergar el inicio de la guerra con Chile. Y utiliza ese tiempo para preparar su golpe. Eso está recogido en el diocuso. ¿Está lleno el libro? Sí, sí, te lo voy a prestar, si no lo he tenido. Ah, prestarlo, si yo no lo he podido ver. Lo he buscado, ¿ah? Ah, bien, la chica en Amazonas lo he buscado. Sí, sí. Es un libro que se escribió en aquella época, en 1978. Imagínate publicar en época de censura. Claro. Yo tengo entendido que mi papá iba a diferentes imprentas. ¿Y no le querían imprentas? Entonces, no, imprimía un poco por acá, un poco por allá. Ah, para que no... No le querían imprentas ni nada y después era unirlo. Jajaja. Corre.